Hola con todos, espero que se encuentren bien todos. Les quería desear un feliz año nuevo a todos ustedes, agradecerles por las suscripciones y por darme like, por comentar, sobre todo me gusta leer bastante sus comentarios. Y les quería hacer un pequeño video sobre las plantitas que tengo adentro de mi casa, son plantitas de sombras y espero que les guste este video. Aquí tengo una pequeña composición que hice de una maceta de una calavera. Esta macetita la tengo sin hoyo de drenaje y ahí tengo las plantitas de esas cebollitas. Yo cuando las planté solo había dos y se hizo bastante, como que sí le gustó estar ahí. Y es de bastante drenaje, yo también le riego como dos veces a la semana. Después tengo mi Freidec. Esta Freidec la compré hace un añito, un poquito menos de un añito. Cuando la compré tenía unas dos hojitas chiquitas y ya se están haciendo hojas bien grandes. Y ahí la tengo también ahí. Después tengo estas plantitas que creo que se le llaman amazónicas, sino algo casi amazónicas. Son hojas bien grandes. Yo cuando las tuve tenía hojitas chiquitas, pero parece que me gustó el lugar. La tengo amarrada ahí en un almario colgante. También tengo esta plantita. Al inicio pensaba que era un bulbo de calario, pero resulta que cuando la saqué de la maceta no es de bulbo, sino es de raíz. Y investigando creo que es una fila adentro, pero no estoy segura. Ahí están las hojitas, una más jovencita, otra más vieja. Esa es la recién salida. Son bien grandes. Y bueno, ahí ya la tengo ahí colgadita. Siempre le abro en la mañana la cortina para que le entre luz. En este otro lado tengo esta plantita que me dijeron que era rabo de zorro. Creo que me dijeron. Al iniciar me nace como unos pelitos rojos, después va creciendo. Y se va alargando, alargando, hasta que cuando ya empieza a cambiar como de tonito. Y al momento que se cambia de tonito, la flor cae. Y bueno, cuando acá tengo unos gatitos chiquitos. En la casa, una gata callejera vino a dar a luz en mi casa. Y los bebés se quedaron ahí y la mamá se fue. Entonces, él es, ah, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Bueno, mis hijos les pusieron un nombre medio raritos. Pero ahí están los tres ahí jugueteando. Después tengo este singonio, que es un poquito colgante. La maceta, bueno, la compartí en Instagram. Porque yo me gusta comprar maceta de tierra y pintarla o decorarla a mi manera. Y ahí le puse este singonio, que es colgante, es bien precioso. Ese armario lo tengo como aquí en el pasillito de las gradas. Del otro lado tengo lo que es una peperomia. Esas velitas que se ven así, son sus florecitas. Ella ya toca el techo. También es una maceta que yo pinté. Y ahí está. Son de unas hojas bien grandes, bien preciosas. Creo que cuando la compré tenía cuatro hojitas ella. Ella se fue creciendo, fue creciendo y ella ya está. Y así se ve ese armario que tengo ahí. Solo le puse esas dos, porque son las dos que le gusta ese lugar. En mi cuarto tengo lo que es encima de mi armario. Tengo una telita ahí en el cual me gusta poner las semillas que recojo por ahí. O piedritas. También adornos que tengo ahí. Y ya tengo mi collar de corazón. La verdad, el collar de corazón tengo bastante problema con él. Quiero ponerlo en tierra, pero cuando lo pongo en tierra se me muere. Y cuando la tengo en agua me vive. Parece que, no sé, tengo bastante problema con ella. Yo le había comprado una macetita así de elefante. Como me gustan bastante los elefantes. Dije, la voy a poner aquí adentro, pero no hay como, pues no llego a controlarla a ella. Entonces, más control tengo con ella en el agua. Esa es la vista de mis gradas cuando llegamos. Son las gradas que da el tercer piso. Aquí es una begonia que está floreciendo. Bueno, yo no la alcanzo, pero mi hijo siempre se encuentra con florecitas en la cabeza. Porque como es bien alta. Después tengo esta macetita que es una calatea cebra. Y cebrina o cebra. Ella la tengo ahí. Porque un gato de unos vecinos vino a hacer cebrino y me la tiene bien dañada. Entonces ahí la tengo ahí, cuidándola. Después tengo esta otra. También con una casita y una tortuguita. Me gusta poner pequeñas decoraciones así en mi maceta. Después tengo esta preciosura también que deseaba bastante tenerla. Y de casualidad me fui al mercado y me la encontré hace unas tres semanas, un mes. Y me estuvo dando florecitas. Estoy bien feliz con ella. Pero parece que sí se adaptó bastante. Porque cuando vino no era tan frondosa. Y ahorita sí está bien frondosa y esos colores que está cogiendo. Bien linda. Después tengo esta plantita que le ya saben llamar puma de indio. Es una que yo deseaba, pero esta es una pequeñita. Después tengo esta. También con un pequeño dragón y una casita. Aquí tengo también esta. Esta también es otra plantita que los gatos de los vecinos entran en mi casa. Y les dan por orinarse mis plantas. Entonces la tuve que podar totalmente, cambiar el sustrato, lavar las raíces. Y ahí la tengo. Y sí parece que está reviviendo porque le están saliendo algunas hojitas. Una megueña descargó. Esta peperona también la podé recién. Y está bien frondosa y sus hojas bien brillantes. Sus hojas son bien duras ella. Tengo mi adanzoni. Esta adanzoni yo la tenía en una maceta colgante. Y no me gustaba realmente como estaba. Entonces le puse ese palito que hice. También tengo esta. Esa florecita sabe durar solo un día. Un día y ya se muere. Pero es bien linda. Mi peperomia. Después tengo esta plantita también que me está produciendo bastante. Y se les ve las florecitas. Hay tres barritas flores. Esto también con esas líneas rosas preciosas. Y ella es una planta que no la puedo mover porque si no se deteriora. Mi zapita. Y esta lo que hace que está con una nueva hoja. También la tuve que podar. La tenía bien frondosa pero se me dañó bastante. La tuve que podar. Pero ahí ella me está dando nuevas hojas. Ahí son dos tipos de hojas que tiene. Hay una que es más flechuda digamos como flecha. Y la otra más abiertita. Pero son dos diferentes que están en la misma maceta. Pero es de la misma familia de los alocacias. Así es que se ve. Esa pequeña almaria que tengo ahí. Con esas plantitas. Las macetas que están pintadas. Eso yo que les hago. Ahí es las gradas para subir lo que es en la terraza. Esas gradas tienen como un techito así de vidrio. Y les da bastante luz. Aquí les voy a enseñar. Aquí tengo unas dos begonias. Una es de hoja verde. Y siempre sabe estar floreciendo esta. Y crece bastante, bastante. Ya le tuve que cambiar el palo. No encontraba nada. Tuve que ponerle uno de metal. Después tengo esta. Que aún nunca me floreció. Entonces no sé decirle qué color. Esta plantita que es de mi hija. Que le puse agüita. Le dejé ahí. Después tengo esta. No me acuerdo el nombre. Ya me olvidé. Esta birkin. Es muy linda. Uy me costó bien carita. Pero si la quería tener. La peperomia. Esta plantita también. Sabe dar unas hojas de color bien rojita. Es preciosa. También la tengo que estar manteniendo con un palito. Porque se me quiebra el tallo. Después tengo esta. Que le tuve que cortar las puntitas. Porque bueno. Tuve que absentarme un tiempito. Y mis hijos no me la cuidaron bien. Entonces como que se me dañó. Aquí tengo estas también. Esta es bien preciosa. Me gusta estas hojas. Que son así como. De mariposa. Esta maceta también. Que me gusta bastante. Con ese pajarito. También es una maceta que yo pinté. Y ahí está ella. Aquí es una baby. Bien chiquita ella. Después están estas también. Esta también es de tres. Tres ojitos. Esta sanguina. Esta maceta también que yo hice. Tengo una cuna de Moisés. Que compré bien chiquita. Es la de color verde. Para las hojas de color verde. Aún nunca me floreció ella. Después tengo esta otra maceta. Con esta plantita de color amarillo. Y así se ve. Lo que es la parte de abajo. En lo que es esta pequeña. Parecita. Tengo aquí unos. Unas plantitas que tengo. A veces los plantitos están vacíos. Porque las tengo rígando afuera. Tengo esta que es. La colla de sandía. Que está bastante. Con bastante florecita. Pero. La tengo en tratamiento. Porque las hormiguitas. Están como locas. Comiéndosela. Después aquí tengo. Unas dos plantitas. Que son. Carnívoras. Ellas entraron en reposo. Y recién están volviendo. A salir. Yo había hecho. Una composición también. De plantitas carnívoras. Pero. Mi hijo se la llevó. Entonces. No los puedo enseñar. Después aquí tengo. Las espadas. Una de las espadas. Es la señora Mercy. Que me regaló. Y esta es la plantita. La olla. No sé qué color es. La compré así chiquita. Me dijeron que era de color rosa. Pero. Son bien lentas. En crecimientos. Ellas. Del otro lado. Tengo dos peperomias. Una está floreciendo. Después tengo. Trandescancias. Una es la que la señora Mercy. Me regaló. También tengo un cactus. De navidad. Ese cactus me lo regalaron. Esta es otra olla. Ella sin embargo. Sí es mía. Yo la tengo desde hace muchísimo tiempo. Ella sabe dar una flor de color morada. Casi negrita. Bien ojinda. Y después tengo estas. Las maletitas. En la parte de abajo. Tenemos la que es la peperomia sandía. Yo la había podado también recién. Ya está dando flores. Y está creciendo nuevas hojitas. Después está la otra cuna de Moisés. La que es la variegada. Y ella tiene dos. Dos florcitas. Entonces tengo esta también. Es bien frondosa. Bien linda. Disculparán el sonido. Estoy al ladito de la máquina de lavar ropa. Y está justo enjuagando las ropas. Esta begoña. Que le quería enseñar de las rocitas. Esta me encanta. Porque del otro lado tiene una hoja así. De color rojita. Y es medio peludita. Así de terciopelo. Es bien suave. Y aquí tengo esto. Esto también yo cuando la compré. Estaba bien pequeña. Estaba enferma. Y no para de crecer. Creo que dentro de poco me va a tocar cambiarla de maceta. Pero lo que pasa es que ahorita yo me. Estoy por cambiarme de casa este año. Entonces no. No quiero mucho molestarla. A lo mejor la molesto cuando llegue. En la otra casa. Después tengo esto que es bien frondosa. Y las hojas bien brillantes. Y ya no para de crecer. No para. No para. Este también que me va a regalar una florcita. Bien lindo ahí también. La pluma de indio. Y otra veguña. Esa es la que tiene unos circulitos en sus hojas. Nunca me floreció tampoco. No sé qué color tiene. Después tengo esta. Esta sí es bien preciosa. Me encanta. También tiene las hojas bien suavecitas. Y del otro color es como morado. Es preciosa esta color. Bueno pues con esto me despido de ustedes. Espero que les gustaron. Aquí está mi vista de las gradas. Por favor denme like. Suscríbanse. Comenta. Y espero que les guste. Y me siguen comentando mis videos. Les agradezco mucho. Y cuídense. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!